sí buenas tardes hoy vamos a hacer un carrete primario ellos vienen con esto aquí puesto pero cuando tú lo estás usando él siempre está en el mismo medio está dando cantazos esto lo otro a veces cuando tú lo meneas pues se te enreden la soga y que estos bolsnaps se abren de nada hoy te voy a enseñar a cómo cogerlo con un double end si no has visto cómo tú puedes marcar tu double ends con hilón hilón después de este vídeo pasa por los vídeos míos de youtube y te voy a enseñar a cómo marcar tu double ends o los bolsnaps para que nunca se te pierdan y lo reconozca que son tuyos mira tú puedes coger el double end y conectarlo ahí y lo llevas cargado el problema de esto es que se te puede abrir que se te puede abrir mira no sé si lo puedes ver ahí que se puede abrir viste y puede ser que se te pierda nosotros lo que queremos es cargarlo pero cuando lo vayamos a usar que se quede así para que no haya nada molestando que no haya nada dando cantazos o llamándonos la atención es quitarlo de aquí ponerlo en el bici y seguir tirando líneas cuando estamos penetrando un barco o una cueva te voy a enseñar con hilo de paracaídas o con hilo nilón cualquier hilo que tú tengas o lo puedes utilizar el bungee también mira cogemos el hilo doble cogemos el hilo doble y le vamos a hacer un nudo aquí abajo más o menos así que mira si no has visto cómo se hacen estos nudos después de este vídeo si no lo has visto bien puedes pasar por mi página de youtube y te voy a enseñar varios varios nudos y entre ellos este este nudo le das la vuelta la vuelta y lo vas a pasar sigue apretando y mira lo lindo que quede ese nudo nudo fuerte para apretar viene el nudo ok ya tenemos ese nudo con ese nudo es que va a quedar aquí así y de ahí es que tú vas siempre a conectarte ahora estás de un hilo y ahora sí que no se te va a poder encajar porque esto es lo que se encaja con esto y hace que se abra ahora te voy a enseñar el nudo que va a agarrarse aquí se llama un nudo de pescador en los vídeos está un nudo de pescador sencillo y un nudo de pescador doble este lo puede hacer de cualquier manera el doble o el sencillo en este caso voy a hacer el sencillo porque es más fácil para mí porque casi no tengo hilo lo meto por aquí lo meto por aquí le doy vuelta a los dos voy a darle vuelta a este por el medio vuelvo y lo traigo y cuando lo traigo lo meto por debajo no sé si me estás viendo lo meto por debajo y le hago un nudo ok ahora cojo este y hago lo mismo lo meto por debajo le doy una vuelta no me salió le doy una vuelta y cuando vengo por acá lo meto por debajo a lo mejor aquí no se ve bien porque es un nudo pequeño en un espacio tan pequeñito que tenemos que estar haciéndolo pero si vas a mi página de YouTube ahí te lo estoy enseñando con un hilo bien grande y lo ves mejor ya yo hice los dos nuditos un nudito aquí y un nudito acá ahora es trancarlos aprieta y trancaste los dos nudos ok mira ya ahí lo tienes y ahí tienes como agarrar el ball snap de tu hilo y así lo cargas o si quieres lo puedes agarrar aquí y lo puedes agarrar por aquí también en los dos y vas más seguro y esto lo agarras a uno de los D-rings tuyos cuando vayas a tirar líneas sacas el ball snap lo enganchas otra vez y sigues tirando líneas y no hay nada que te moleste y esto pues no se te va a enredar con el hilo ok si tú tienes dedos más finitos pues este nudo lo puedes hacer un poco más pequeño para que sea un poquito más achicadito ok y así te queda con ese lupito nada más ok esa es la manera de cómo montar un ball snap a un reel primario así no tienes que utilizar estas cosas que se abren de nada buenas tardes y y y y y Gracias por ver el video.